Ha señalado varios puntos importantes a tomar en cuenta, como es el reconocimiento a aquellos magistrados que en la década de los 90 declararon inconstitucional la ley de interpretación auténtica de la reelección. También ha señalado la importancia de tener un periodo superior a los 5 años, que es lo que habitualmente se tiene entre los magistrados del Tribunal Constitucional. Ha mencionado que 7 años sería un tiempo apropiado, ya que la Constitución del 79 así lo ha establecido. Ahora se procede a la lectura de la conformación de las salas primera y segunda de este tribunal. Escuchemos. En el funcionamiento de la actividad jurisdiccional para el año 2013, se hace necesario establecer la nueva conformación de las salas primera y segunda del Tribunal Constitucional. Y en uso de las atribuciones conferidas a esta presidencia por la ley orgánica del Tribunal y su reglamento normativo, con acuerdo de pleno de fecha 11 de diciembre de 2012, se resuelve. Artículo primero. Establecer la nueva conformación de las salas primera y segunda, las mismas que estarán integradas de la siguiente manera. Sala primera. Magistrado Juan Vergara Goteri, quien la presidirá. Magistrado Fernando Calle Allén. Magistrado Ernesto Álvarez Miranda. Sala segunda. Magistrado Ricardo Bomón Callirgos, quien la presidirá. Magistrado Carlos Mesías Ramírez. Y magistrado Gerardo Eto Cruz. Artículo segundo. Poner la presente resolución en conocimiento de la Secretaría Relatoría. Regístrese y comuníquese. Doctor Oscar Urbiola Jani, presidente del Tribunal Constitucional. Se ha dado lectura entonces a la conformación de la sala primera y segunda. La primera sala está integrada por el doctor Juan Vergara Goteri, Fernando Calle Allén y Ernesto Álvarez Miranda. Doctor Oscar Urbiola. La sala segunda está integrada por Carlos Mesías Ramírez, Ricardo Bomón Callirgos y Gerardo Eto Cruz. La ceremonia ha concluido. En estos momentos el presidente de la República, Ollanta, Omalatazo, se despide de las autoridades que lo acompañaron en el estrado de honor. El presidente del Congreso, Víctor Isla, el presidente del Poder Judicial, Enrique Mendoza Ramírez, así como de los magistrados del Tribunal Constitucional. También el mandatario procede a despedirse de las autoridades que han asistido y que se encuentran en la primera fila. Y está ya retirándose de esta sede del Tribunal Constitucional. Y el mandatario ahora se acerca hasta el lugar donde están sus padres, don Isaac Humala y doña Elena Paso. Les ha dado un saludo y procede ya a retirarse. Con estas imágenes nosotros también ya estaremos poniendo punto final a esta transmisión, ya que aquí el programa va a continuar con el brindis de honor entre las autoridades y los invitados presentes. Y nosotros ya estamos retornando a Estudio Central contigo, Jennifer, para continuar con nuestra programación.